He hecho esta canción de mi autoría para todos ustedes y espero sea de su agrado. Y nos vamos a los carnavales de negros y blancos para mi leipa y que llores de requinto Armando Ortega. Ando siempre muy contento, ando siempre muy contento por mis caminos cantando, siempre dibujando a una mujer bonita que yo quisiera encontrarme. Ando siempre muy contento, ando siempre muy contento por mis caminos cantando, siempre dibujando a una mujer bonita que yo quisiera encontrarme. Donde quiera que la encuentre, firme me encontrará La echaré por mi camino, embotadita a caminar Donde quiera que la encuentre, firme me encontrará La echaré por mi camino, embotadita a caminar La llevaré para mi ley, va por ahí mismito, para el rosario Después nos vamos para el palmar Nos gozaremos el carnaval y bajaremos a Sachamate Es carajón, a tirar relajo, nos bañaremos en Puerto Nuevo Y de nuevo subimos al pueblo, acá en mi ley, va tomando guaros En los carnavales negros y blancos lindos, muchachas que hay en mi pueblo Bailando y gozando, amanecemos acá en mi ley, va tomando guaros En los carnavales negros y blancos lindos, muchachas que hay en mi pueblo Bailando, nos amanecemos La llevaré para mi ley, va por ahí mismito, para el rosario Después nos vamos para el palmar Nos gozaremos el carnaval y bajaremos a Sachamate Es carajón, a tirar relajo, nos bañaremos en Puerto Nuevo Y de nuevo subimos al pueblo, acá en mi ley, va tomando guaros En los carnavales negros y blancos lindos, muchachas que hay en mi pueblo Bailando y gozando, amanecemos acá en mi ley, va tomando guaros En los carnavales negros y blancos lindos, muchachas que hay en mi pueblo Bailando, nos amanecemos Y de nuevo subimos al pueblo, acá en mi ley, va tomando guaros